Hacer chocolate en Bélgica, en Suiza, en Venezuela, en cualquier parte del mundo es más fácil que hacer chocolate en México. Hacer chocolate en México es un acto de resistencia. Para mí, mis árboles, cuando ando aquí y me siento algo delicada, vengo a platicar con ellos, porque yo siento, le digo que el día que llano a usted yo, a lo mejor mis hijos me los van a destruir. Pero, pues mientras yo esté y Dios me dé vida, le digo que esa es mi ilusión. Este grano, en el siglo XIX, había mil ochocientas hectáreas. Hace un año había cuatro. Después vino la decadencia del petróleo y la gente no quiere producir cacao. Quiere dinero fácil, no quiere ir a cultivar, no quiere ir a cosechar. Los jóvenes representan pobreza el cacao y ser indígenas. Ellos no quieren ser indígenas, no quieren ser personas que ganan dinero con petróleo. El cacao nos mantiene. Y ahí han crecido mis hijos, cortando el cacahuito. Y ahí voy a morir con esa costumbre de sembrar mi cacao en semillas. Para mí el chocolate representa no solamente la posibilidad del sabor y de la agricultura, sino el planteamiento sobre la riqueza y la pobreza de un espíritu de un pueblo. Somos el país o el lugar que le dio el chocolate al planeta, al mundo, pero nosotros hemos destruido esa cultura. Si hicimos eso con un placer tan extraordinario, ¿qué podemos hacer con el resto de nuestra historia? Todo. Creo que en nuestro país hay grandes espacios de cultura y de historia. Y necesitamos poder colaborar con esos lugares, esos espacios. Y tenemos que hacer acciones en la cocina, en la calle. Que tú le llames este chocolate por su naturaleza y por su agricultura. Este, la ardilla lo come. La ardilla lo come y saca la semilla. Hay bastante, pero no los matamos porque pues también tienen derecho a comer. Nosotros queremos vivir. También los animalitos quieren vivir. Un chocolate noble y exuberante. No es una golosina. Es comer con más espiritualidad de chocolate. Fue el chocolate que nos hizo hermanos genéticamente del planeta. En nuestra genética llevamos esa memoria. Quizás hemos olvidado en la mente. Pero creo que cuando comemos esto en México, los mexicanos somos capaces de emocionarnos por esto. ¿Qué va a hacer de ustedes cuando yo ya no esté? Ustedes también se van a acabar porque ya no va a haber quien los defienda. Ustedes también se van a mejor. Ustedesmán individualmente. Gracias por ver el video.